Este es el último concurso de la tarde. El concurso de las hazañas con cuerdas. El torremolino pelado. Este sigue adelante. Está sacando unas tijeras. En esta competencia nunca se ha usado la tijera. Deligrosísimo, uno puede correr con esa tijera y picarse el ojo. ¡El nudo mordido! Parece que está detrás en los puntos. Tenía el cisternado. ¡Fantástico! ¡La nueva campeona! ¡La nueva campeona! ¡De los nudos! ¡De los nudos! ¡De los nudos!